De vuelta con ustedes en este miércoles, en este 14 de abril, en el que más allá de los asuntos sanitarios que nos llevan ocupando desde hace ya más de un año, hay otras cuestiones que queremos abordar con todos ustedes, también por la repercusión social que ha tenido, yo comprendo que comentar un suceso o analizarlo tiene muy poco recorrido, pero todos tenemos sensaciones, emociones, reflexiones que yo creo que merece la pena compartir con todos ustedes. Les hablamos de ese crimen del Parque del Évoro, del que hoy hemos conocido datos que ponen la piel de gallina, los hemos contado al comienzo del programa, los vamos a relatar también en el informativo, cómo se ensañaron los presuntos autores con esa víctima escogida al azar y una situación, Jorge, que uno nunca piensa que pueda ocurrir en una comunidad como la nuestra, uno dice, bueno, esto es de grandes ciudades, de otros sitios, esto aquí no puede pasar, y de repente ocurre. Sí, efectivamente, alarma, alarma, bastante, hay que agradecer que la policía lo haya resuelto tan rápidamente, y sí, lo comentábamos a la entrada de esta tertulia, que uno hubiera querido quizás ver móviles más concretos, más precisos, no sé, de ajuste de cuentas, de crimen pasional o lo que fuera, pero no, parece que es la cosa banal, por decirlo así, de un enfrentamiento que fue creciendo y que acabó en golpes mortales, y quizás también, por la pandemia en la que estamos, el cuerpo quedó sin ser visto por nadie. En otro momento habría habido más tránsito de gente. Seguramente, sí. Toño, ¿qué reflexiones tienes cuando fuimos conociendo el caso y ya vamos, parece, aclarando lo que ocurrió? Mira, más allá del tropel de barbaridades que se me ocurriría decir, y que no voy a decir, y mucho menos a estas horas, me preocupa, he estado viendo las imágenes que había presentado la policía de algunos de los registros que hicieron en casa. Entonces, a mí me daba la atención una cosa, no son ambientes de familias desestructuradas en absoluto, no son zonas que podríamos decir, pues son zonas deprimidas de Logroño donde a lo mejor no lo son, y eso es preocupante, preocupante que chavales aparentemente normales, entre ellas dos chicas menores de edad, sean capaces de semejante barbaridad, y ya no solo de cometer la barbaridad en sí misma que puede ser provocar una pelea o una paliza por un cigarro, no me dé la gana, sino que después, ahora vamos a volver a robarle y le damos otras patadas. Ese ensañamiento, yo no lo entiendo, esa violencia en la que están educados esta gente, es que no me cabe en la cabeza, no me parece, porque no es una persona, una persona puede tener un arrebato, puede tener un problema mental, dos personas lo pueden tener, pero es que es un guipo, son seis. Me parece terrible, me parece preocupante, y como sociedad creo que debemos alertarnos, no alertarnos para tener miedo, porque yo creo que no hay motivo para tener miedo, porque no es mayoritario, pero sí alertarnos de lo que estamos haciendo mal para que unos chavales de mediana edad y unas crías acaben cometiendo un acto de barbarie como este. Quique. Una tragedia, la verdad. Lo primero es un sentimiento como de opresión en el pecho, cuando te pones a pensar y a ver las imágenes, escuchar el relato de la hermana, que te pone la piel de gallina, de esa vida truncada, una vida de un chico trabajador, repartidor, que podría ser cualquiera, cualquier compañero, cualquier amigo, y de repente aparecen unos patoteros, porque no hay otra, y por una cosa, sea por un cigarro, sea por la bicicleta, sea por lo que sea, le dan una paliza que la termina matando. Eso vale una vida humana, es la pregunta que uno se hace. Es tremendo, es tremendo, por desgracia en nuestros países, en Latinoamérica ocurre más seguido, siempre es una tragedia, pero verlo aquí, la verdad, impresiona mucho, te genera esa sensación de inseguridad, que pudo ser cualquiera, ¿no? Pudo ser este chico, y puede ser nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros amigos. Yo estuve esa tarde en el parque del Ebro con mi hijo pequeño. Podemos ser nosotros. Fíjate que te puede ocurrir tranquilamente. Yo lo que me he pensado, fíjate que tremendo, o sea, que vaya yo con mi hijo pequeño paseando, comiéndonos un helado, que quiso ir por ahí. Fíjate, además, yo a mis años no había paseado nunca por el soto del Ebro, o sea, por la parte de abajo. Estuvimos paseando por allí, imagino que muy cerca donde a este chico le apalearon, y decías, joder, es que te puede ocurrir a ti por la cara, o sea, igual que a este pobre chaval que, bueno, que viene aquí a buscarse un futuro y acaba encontrándose, como decía la hermana, lo quería casar y lo ha metido en una caja, o sea, es que... El pensar en eso, bueno, es tremendo, es tremendo. Así que, nada, un abrazo fuerte a toda la familia. Exacto. Desde aquí nos sumamos a ese cariño y a esa reflexión también, ¿no? Como decía Toño, no hay que asustarse, porque estos son casos, no vamos a pensar ahora, que nuestras ciudades y nuestra comunidad es un lugar en el que esto pasa todos los días, pero sí que invitar a la reflexión de que algo falla, no sé si son los servicios sociales, no sé si es estos jóvenes que, bueno, que escapan al cauce educativo normal, o... Muy difícil solución, Jorge, ¿no? Para esto hacen falta recursos, tiempo, no sé. Es como, vamos, si perdonáis el símil, quizás no es el mejor, ¿verdad? Pero es como lo de los trombos también. Claro. O sea, que uno puede intentar establecer todo tipo de precauciones y de barreras de seguridad, pero hay elementos que escapan a cualquier control, ¿no? Y quizás no haya que... A la hora de autoflagelarnos como sociedad pensando que algo hemos hecho mal para producir este resultado, bueno, pues eso hay que moderarlo también, porque efectivamente la sociedad hace muchas cosas muy mal y otras, pues, hace lo que puede, ¿no? Muy bien. Lo que sí que es cierto, Jorge, Toño, es que estas informaciones, y lo hemos visto en nuestra página web y en el periódico, generan una oleada de rabia entre los lectores, porque es, creo, la noticia más leída con diferencia... Bueno, pero eso ha ocurrido siempre, ya sabes tú, aquello de, ¿cómo era? Blood, babies, sangre... Ah, sí, sí, los típicos titulares, exactamente. Pero más ahora, ¿no? Yo creo que ahora la gente tiene tanta, no sé si sea, rabia o qué sentimiento he tenido desde hace, desde el marzo del año pasado... Malestar difuso, suele decir Pío. Malestar difuso, pues malestar difuso, estrés pandémico, que al final, pues, lo que analiza yo, he recibido cartas que, evidentemente, y estoy seguro que a los que no se la publica lo agradecerán, porque dicen verdaderas barbaridades, que yo entiendo que es esa parte que nuestra sección de cartas sirve también de Niván, de... De esa hoja, ¿no? De catar, sí, sí. Con la vista, ¿no? Y porque la gente, bueno, pues, al final... Sí, pero has recibido en estos días, han llegado... Sí, sí, han llegado, claro, ahora con el correo electrónico llegan al momento. Igual que he recibido un poco lo que decía Jorge, ¿no?, de felicitación, porque es cierto que la actuación de la Policía Nacional en este caso ha sido ejemplar. Ha tenido la Policía Nacional, fíjate, en este tiempo lleva esta actuación que ha sido inmediata, pero otra que me imagino mucho más difícil que fue la del profesor... Sí, 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 sí. ...asesinado hace un año... Justo cuando comenzó la pandemia, ¿verdad? Efectivamente, y que lo han resuelto. Son esos casos que tú te olvidas, pero que hay alguien que sigue trabajando... Sí, sí, sí. Y que resuelve, y que lo resuelve, y que yo creo que, bueno, que merece la pena que nos felicitemos... Que eso también forma parte de nuestra seguridad, ¿no? Está muy bien, pues, como decía aquí, que mandamos también el abrazo más cariñoso a los amigos y familiares de esta persona, del fallecido, y nada, confiar en que la justicia, pues, haga su trabajo y lo haga lo más rápido posible. No es para estar alarmados, lo decía Jorge, pero usando también ese juego de palabras, seguimos en estado de alarma, al menos hasta el 9 de mayo. Quique, ¿piensas que se va a prorrogar? Que, como dijo el presidente, la intención es, de momento, que se quede aquí y ya vamos a otra situación. Bueno, mira, antes de hablar, vamos con esto, pero vamos con lo que dijo Pedro Sánchez y también ahora hablamos sobre lo que puede ocurrir dentro de un mes, menos de un mes, cuando finalice el actual estado de alarma, en el que llevamos ya seis meses. Vamos a verlo. Lo que sí que le digo es que el objetivo del gobierno de España es que una vez vencido el plazo del 9 de mayo y, por tanto, del estado de alarma, no sea necesario prorrogar más el estado de alarma. Y, por tanto, continuar con este sistema y este mecanismo de cogobernanza, donde el Consejo Interterritorial, donde está representado el Ministerio de Sanidad y también los consejeros y consejeras de Sanidad de todas y cada una de las comunidades autónomas, podamos seguir respondiendo a cualquier tipo de rebrote que haya en nuestro país y, por supuesto, también al proceso de vacunación en el que estamos inmersos. Por tanto, lo que queremos es que el 9 de mayo sea el punto y final al estado de alarma. Ese es nuestro objetivo, ese es nuestro propósito y para eso trabajamos. No se trata, por tanto, de que las comunidades autónomas presionen o no presionen. Se trata de que, ojalá, en el momento en que finaliza el estado de alarma, la incidencia acumulada que tenga nuestro país permita que decaiga y que solo con la aplicación de la legislación que tenemos sea posible controlar y poner en marcha los movimientos y las actuaciones que cada gobierno autonómico pretende. Ya están aquí comentándolo, fuera de cámara. Quique, fíjate lo que nos viene en cuanto comience mayo. Elecciones en Madrid, que ahora vamos a entrar con eso, fin del estado de alarma, polémica entre las comunidades, hay quien está pidiendo ya que hay que articular alguna herramienta. ¿Cómo lo ves? Creo que el gobierno hace bien en plantearse un objetivo, que sea terminar el estado de alarma, un estado de excepción, y después hace bien también en matizar en, bueno, si sucede esto, como decía la ministra. Creo que también estamos en este aprendizaje de un año, creo que también las comunidades y la cogobernanza, o sea, los gobiernos autonómicos y la cogobernanza deberían funcionar mucho mejor de lo que funcionaba antes. Y se podría empezar a dejar, creo o espero, también si los números de la pandemia nos ayudan, a que los gobiernos autonómicos puedan gestionar. El tema es, si estamos constantemente, o sea, si lo vemos constantemente con un cerebro político, en el sentido de, ahora quiero el unificado, el gobierno central que me diga todo, el mando único, después quiero la cogobernanza, ahora que se termina el estado de alarma, quiero que vuelva el estado de alarma. Entonces, ahí nos tenemos que poner un poco de acuerdo. La reflexión, Quique, que es compartida, tiene que funcionar bastante mejor esta cogobernanza. Toño, tú eres pesimista, optimista. Yo hay dos análisis que me apetece hacer. Uno, la paradoja, que es escuchar a gente como Urcullu pidiendo el amparo del gobierno central para justificar sus medidas en su territorio, que está en una situación realmente grave. Es paradójico. Es muy paradójico. Y dos, la pérdida de tiempo que hemos tenido este año, o casi durante todo este año, para haber habilitado un ámbito jurídico que diese seguridad jurídica, valga la redundancia, a las decisiones de las comunidades autónomas. Porque lo que va a ocurrir ahora, a partir del 9 de mayo, si se levanta el estado de alarma, va a ser que cada decisión que tome Conchandreu, Urcullu o quien quiera, cualquier presidente, va a ser inmediatamente contestada al juzgado, pues por los partidos que están encantados de judicializar y de ir a ese cerebro político que dices tú. Y no por los partidos, porque se vería demasiado visible, pues por asociaciones profesionales, gremiales, que dirán que son derechos fundamentales, que no se pueden limitar sin una normativa de rango superior, y llevarán razón, claro. Ya sabemos que el marco jurídico es el que estás describiendo. Pero es que no se ha dado ese marco, es que es lo paradójico, que se podía haber establecido, que se pidió, que se comentó, que hasta el Casado, quiero recordar, que se brindó a vamos a crear ese marco. Yo no entiendo si por incompetencia, si por incomparecencia o por incapacidad no se ha hecho, pero lo cierto es que nos vamos a enfrentar a una situación, porque esto no se va a acabar el 9 de mayo. No, no, no. Eso yo creo que en eso está vosotros, ¿de acuerdo? Sí, lo que uno echa de menos quizás en esas declaraciones de Sánchez y de la ministra, es muy sensato, como decía aquí, que lo de se trata de alcanzar un objetivo, pero claro, lo que cualquiera se pregunta ante esa descripción es, ¿y si no? Claro. Y si no se alcanza ese objetivo, entonces ¿qué? Tener las herramientas. El plan B. El plan B, ¿cuál es? ¿Cuál es? Eso es. Pero el plan B era el marco jurídico. El plan B es que le vuelvan a pedir el estado de alarma. Claro. No, es que va a ser lo que va a ser, porque Urcullo al final no deja de ser uno de los soportes del gobierno y... ¿Pensáis que Urcullo habla por Sánchez? Que ante la evolución de la cuarta ola le han sugerido, di esto que yo no lo puedo decir. Me parece demasiado. Yo. No. No. Me parece una joda. Me parece que... ¿Cómo has dicho que te parece demasiado o qué? Que me parece demasiado. Demasiado, sí. Que Urcullo es un... Pero ya ocurrió el año pasado, que primero fue el gobierno vasco y después fueron pidiéndolo el resto de autonomías gobernadas por el Partido Socialista y después ya fue el clamor en el que nos vimos metidos. Sin duda. Pero hoy por hoy... A ver, también hay que ver exactamente los números, ¿no? Eso es. No veo a Urcullo ser el portavoz del gobierno. Tiene su autonomía. Es cierto que está afrontando una etapa complicada en torno a sanitario. Pero creo que al fin de cuentas es eso, es el objetivo del gobierno, es terminar. No se puede terminar, pídanmelo. Pídanmelo, porque no hay plan B. Entonces, Toño, ¿suscribes? O estado de alarma, o las cifras van bien, o otra vez estado de alarma. Yo, joder, que es que luego siempre he pecado optimista. A mí me gustaría que para mediados de mayo, pues por lo menos el crecimiento de la curva fuese, si lo hay, moderadísimo y pudiéramos permitirnos ciertas alegrías. Lo que ocurre es que en mayo ya vamos a estar, o van a estar, ¿no? Pensando en la temporada de verano. Hay que salvar el verano. Eso es. Hay que salvar el verano. Bueno, pues es que lo que estamos haciendo, si al final es que todo lo demás ha sido, bueno, pues hemos estado jugando a eso. Y ahora, bueno, pues aquí, ¿qué ha ocurrido esta semana aquí? ¿Por qué hoy no subimos a nivel 4 cuando, además, es que es un cambio, yo creo que es más psicológico que otra cosa, con algunas medidas de hostelería y poco más? Sí, es verdad. Sí, lo del cierre perimetral de los municipios no es en el 4, es en el 5. Es en el 5, sí. Pero, bueno, ¿por qué no se hace? Porque se piensa más con el hemisferio político que con el hemisferio científico. Ahí está, la urna. Tienen una urna en la cabeza, a veces, nuestros representantes. Jorge, ¿alguna última reflexión sobre lo que vemos? Cómo la política nacional se ha visto ocupada absolutamente por la gestión de la pandemia. ¿Tú crees que Ayuso va a pedir prórroga del estado de alarma? No lo sé, no lo sé. Ayuso es un enigma. Es un enigma, ¿eh? Ahora vamos con eso. ¿Qué opináis de la situación en la que también estamos, de pre-campaña permanente, pero especialmente ahora en cuanto a la situación madrileña? O sea, 4 de mayo, elecciones a la comunidad como consecuencia de ese movimiento de mociones de censura que no les salió, salvo en la capital de la comunidad de Murcia. En Madrid, lo contábamos aquí, además fue un miércoles prácticamente en directo, lo decíamos. Ayuso convoca elecciones anticipadas. Y parece que, leía yo a Juan Tallón, parece que Madrid se ha ido expandiendo, que en todos los sitios hay Madrid. En Galicia hay Madrid, en Andalucía hay Madrid, en La Rioja hay Madrid. Es como un río que se ha ido expandiendo y le ha inundado todo. Bueno, yo... Ya sabes que me han tenido siempre que Madrid, que la capilaridad de Madrid es tremenda. Eso es. Bueno, llueve en Madrid y llueve en toda España, llueve en Madrid y llueve en toda España, hay elecciones en Madrid y hay elecciones en toda España. A mí, que he intentado abstraerme bastante de atender la campaña de Madrid, porque realmente no me interesa lo más mínimo, no me interesa absolutamente nada, lo único que me preocupa es que una individua de la capacidad que se le presume y de la preparación que manifiesta esta mujer vaya a ganar de calle unas elecciones. ¿Tú crees que no da el nivel? Yo creo que es una absoluta mediocridad que se ha impuesto hasta en su propio partido a la mediocridad de su propio partido. Un partido serio como el Partido Popular no debería haber permitido nunca jamás que Isabel Ayuso hubiese sido presidenta de una comunidad como Madrid. Lo que ocurre es que le está saliendo bien porque ahora los populismos... Este es, vamos a ver, nadie pensábamos que Trump podía ganar unas elecciones. Y esto es, yo siempre he puesto el ejemplo y no quiero que así me interprete que estoy insultando a nadie. Todos los que somos de la EGB y del BUP elegíamos entonces, no sé si ahora se hace, el delegado de clase. Y en los primeros años lo típico era elegir siempre, joder, y lo digo con perdón, al tonto de la clase. Y entonces vamos a votar todos a Toño. Que te trae a mirar. Y yo me decía que Toño, y yo me creía que era tal, y me había votado porque era el tonto de la clase. Yo algún año fui delegado de la clase. Bueno, pues yo no sé si... Yo me quedé segundo. No me he quedado sin eso. Ni para eso. No, pero ya sé que es un símil muy infantiloide el que he puesto. Perfectamente revelado. Pero me suena a mí. Bueno, algo de eso hubo. O sea, como daban por sentado que los resultados del Partido Popular no iban a ser muy buenos, había habido todo ese problema del liderazgo en el Partido Popular de Madrid, pues nombraron a la que, no digo a la que pasaba por ahí, pero ella asumió una responsabilidad que nadie quería asumir. Eso es. Pero luego pasó lo que pasó. Y me dijo que quemara a nadie serio. Y dijeron, bueno, ponemos a esta chica. Que esto llevaba las cuentas de Twitter del perro de la... De Esperanza Aguirre. De Esperanza Aguirre. Pecas. Pecas. Pero bueno, eso quizás es lo de menos, ¿no? O sea, incluso quizás eso sea una de sus destrezas que podríamos valorar. El problema es el perfil de larga duración que presenta esta mujer, ¿no? A mí no me deja de llamar la atención que, bueno, que en ciertos medios se dispare la alarma por la preparación que tienen la ministra Montero Junior y Belarra y tal y igual, Garzón incluso, diciendo que su recorrido profesional es escaso para ser ministro y que eso alarma mucho por su capacidad de gestión. Y tenemos a una persona. Y eso clama al cielo, ¿no? Además, tú que estás más acostumbrado a tener este tipo de personajes, ha tenido un crecimiento, o sea, se le ve claramente, se está viniendo arriba. Está creciendo ella, ¿eh? Ya la frase aquella del día de he conseguido sacar a Pablo Iglesias del gobierno. España me debe una y a partir de ahí, menos mal que no hay Eurocopa ahora y no la vamos a ganar, si no ya hubiese marcado el gol de la Eurocopa. Me parece, de verdad. Pero no es que se lo compra. Aunque sea feo decirlo, ¿no veis siempre como el muñeco de ventriloquismo y la mano de Miguel Ángel te lo dice? Absolutamente. Es que no eres la primera persona que me lo dice. Es verdad. Es que no eres la primera persona que me lo dice. Para mí la campaña de Madrid... Quique, que es un loco de las elecciones, estará disfrutando, ¿no? Está hermoso, está hermoso. Está hermoso. Me encanta, me encanta la campaña de Madrid. Y luego está el perfil, ahí lo vemos, de Ángel Gabilondo, absolutamente... Perfil, perfil, quiere decir que tiene aristas. Que tiene aristas, es lo que iba a decir. Que no es plano, que no transmite. Este hombre no consigue apasionar, ¿verdad? Me parece, justamente, las mediciones... Nosotros lanzamos una investigación hace una semana, desde Stark Labs, y sí que nos veíamos, bueno, el crecimiento, digamos, de Ayuso, del PP, y veíamos cierto estancamiento, ¿no?, de Gabilondo, en un poco menos, el CIS lo pone en algo como el 25%. Nosotros lo tenemos unos puntos más abajo, 22. 22 y pico daba ahí. Exacto, 21 y pico. Y veíamos un crecimiento, sin embargo, de Podemos, en relación a la candidatura de Mónica García de Más Madrid, ¿no? Como que esta campaña, así como pasó en abril y noviembre del 2019, en donde Más Madrid tiene mejor elección, hace una mejor elección que Podemos, pero en noviembre Podemos hace una mejor elección que Más País en la circunscripción de Madrid, veíamos como esos vasos comunicantes, ¿no? Hoy apuntaban mucho más a una intención de voto de Pablo Iglesias. Efecto Iglesias. Por supuesto, creo que lo hablamos también antes, hasta que no estaba Pablo Iglesias en campaña, no había campaña. No. El efecto movilizador que tiene Pablo Iglesias es importante. No sabremos todavía, es pronto decir, si le va a alcanzar para formar este espacio o este gobierno de izquierda, sobre todo porque Gabilondo no está, o sea, está llegando a un techo, que incluso Iglesias también se lo está reduciendo. Hay que prestar mucha atención a la incidencia que puede tener en campaña el presidente, Pedro Sánchez. Pedro Sánchez moviliza mucho también el electorado, pese a todo lo que se pueda decir. Es una campaña atípica, que se va a votar un día atípico, pero en la que vemos nosotros, por ejemplo, un interés de participación altísimo. Así es. Sí, sí, lo vemos incluso por arriba, que no quiere decir que esto va a pasar así la serie. Pero el interés hoy, a una semana o a días de empezar la campaña, está por encima del 80%, que es un interés súper alto. Eso, siempre las encuestas a veces las leemos mal, ¿no? Muchas veces, y aparte con la velocidad de los medios de comunicación y todo, son fotos del momento, ¿no? Y sobre todo nos marcan tendencias. No quiere decir, a veces las queremos usar como una herramienta predictiva, ¿no? Es decir, un mes antes lo que va a pasar. Lo que va a ocurrir. Y van a pasar muchísimas cosas. Nos pasa con el clima todos los días. Y va a nevar, no va a nevar. ¿Cómo puede influir desde vuestro análisis? Yo es que a la campaña de Madrid no puedo hablar más porque, insisto, de verdad que estoy pasando bastante, pero me preocupa que llegue el día 5. O sea, tengo muchas ganas. ¿Cómo puede incidir el hecho de que no sea, aquí estamos acostumbrados a votar o a no votar en días festivos. El hecho de que sea un día laborable, ¿a quién le puede beneficiar? ¿Cuál pro de este? A ver, usualmente la desmovilización la afecta más, o sea, el que no vaya la gente a votar, le afecta más al PSOE que al PP, que tiene una movilización mayor. Pero estamos ante una incógnita, en verdad. O sea, podemos decir, esta gente quiere participar, o sea, por arriba del 80% de los encuestados quiere participar, tiene interés en participar, tiene interés en ir a votar. La gran mayoría también tiene elegidos sus candidatos o unas tendencias de candidatos, pero que sea un día laboral es un incógnito. Un día variable no la puede. Llueve o no llueve, ¿no? Y luego lo que dice Jorge, que siempre en España o en los últimos años se ha votado en contra de voto-protesta y en estas elecciones yo creo que también va a ir por ahí, ¿no? Es ese malestar que tiene mucha gente o ese descontento con Ayuso o con Sánchez, pues se va a ir a votar por hacer da, por meterle el dedo en el ojo al otro, ¿no? Puede ser. Ahí, perdón, ahí la polarización me parece que es, o sea, hay, por un lado la nacionalización de esa elección que se está viendo en clave nacional. Eso es. Por eso también lo que mencionábamos entre Más Madrid y Podemos. Por otro lado está la polarización. Y en la polarización lo que tenemos que ver es, en ese momento de la elección, de la campaña, ¿quién es el que abraza mejor cada bandera? Claro. ¿Ok? No es quién es el que históricamente abrazó mejor esa bandera. Es en ese momento. Entonces, si les tengo que preguntar a ustedes, ¿quién es el principal opositor o antítesis a Ayuso hoy, de los que está en la campaña? ¿Como posición política o como competidor por los mismos votos? No. Como oposición. El contrario. Sí, sí, sí. Como oposición, Pablo Iglesias. Es Pablo Iglesias. Claro, no es Gabilondo. Está claro. No es Gabilondo. Es Pablo Iglesias. La gente está viendo que Pablo Iglesias es el avance. Pero, de todas formas, el PSOE, tú lo has dicho, el PSOE, yo entiendo que lo de estos tres últimos días de Pedro Sánchez ha sido esa llamada del presidente a la movilización, que en otras ocasiones lo ha conseguido, que es decir, señores, y entonces va a salir, casi casi está pidiendo subleticamente un voto defensivo, es decir, o nos defendemos o nos golean. Claro. Entonces vamos a ver si desde la defensa podemos ganar el partido, en muchas ocasiones ha ocurrido. De hecho, fíjate con lo que estáis diciendo y lo que has comentado antes también del poder movilizador de Sánchez, en una lectura que no atiende exactamente a los candidatos reales, sino al equilibrio de fuerzas y enfrentamientos, dado que Gabilondo tiene ese perfil tan apagado y con tan poco peso y tan poco entusiasmo que despierta, que Pablo Iglesias sería el antagonista, pero por el número de votos que puede arrastrar, pues lógicamente no es candidato a la presidencia del gobierno de la Comunidad de Madrid. El antagonista real de Díaz Ayuso es Sánchez. Claro, sin duda. Pero, sin embargo, ella eligió libertad o comunismo. Confrontarse con Iglesias. Y ella fue la que puso quién es mi opositor. Claro, eso es. Y ahí es donde Iglesias aceptó esa bandera. Ella, o como decía Jorge Itoño, Miguel Ángel Rodríguez. Hoy que es el 90 aniversario de la República Española, me has traído a mí eso de la libertad o socialismo, la libertad o comunismo. Que la derecha esté enarbolando la bandera de la libertad, me parece un insulto absoluto, de verdad, a la inteligencia, a la gente de que de verdad ha luchado por la democracia en este país y por la libertad de verdad. Y me parece lo peor. Lo peor de todo lo que está... Estos días, viendo vídeos en YouTube de estos que te llevan uno a otro, oía a un experto en derecho constitucional italiano que fue presidente del Tribunal Constitucional hace como 12 o 15 años. Yo no acabo en esos vídeos, Jorge. Bueno, fíjate. No me saltan. Ya ves. Habías pasado a las chicas. Sí, sería por el apellido. Zabregelsky, un apellido exótico, me haría pensar en otra cosa. Y decía eso, que hoy en día uno de los problemas del debate político, y a este hombre le preocupa eso especialmente, es el sentido que se le da a las palabras. Y cómo a la misma palabra se le da sentidos distintos por parte de los miembros de una sociedad, y hay algunas especialmente fetiche y claves, hasta el punto de que a la misma palabra no solo es que se le dé significado distinto, sino a veces opuesto. Y ponía el ejemplo de la palabra libertad, y decía que para ciertas capas de la sociedad, según cuál sea la situación, de eso se podría hablar, libertad es un sinónimo de poder. No de poder de posibilidad, sino de ejercer poder, de autonomía, de comprar cosas, de que los demás hagan lo que uno quiere. Y para otra parte de la sociedad, libertad es sinónimo de liberación, de quitarse de encima elementos que le opinan. Esas son dos maneras en las que se podría buscar sinónimos y confluencias, pero son dos polos en los que entender libertad. Entonces no estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de libertad. Tenemos que hacer una pequeña pausa porque está muy interesante desde luego el programa, pero nos quedan aún más contenidos hasta que acabe la Rioja Directo de hoy, así que no se vayan. Ahora continuamos.